Música Cada 17 de marzo se celebra en Boston el gran desfile de San Patricio, patrón de Irlanda. Pero, ¿a qué se debe que una gran ciudad que está a casi 5.000 kilómetros de Dublín sea tan irlandesa? Música Coincidió que en Irlanda casi todo el país estaba plantado de una única variedad. Llegó Fitophthora, era susceptible a ese patógeno y arrasó con todo. En el Departamento de Genética Molecular de Plantas del Centro Nacional de Biotecnología, se estudia cómo sucedió la adaptación de la patata a las condiciones climáticas de Europa. La patata la trajeron a Europa, o sea, la distribución al resto del mundo fue a través de Europa y la trajeron a Europa los españoles. Para que fuera aceptada como alimento se tardó bastantes años, porque se consideraba que era tóxica y la gente en principio no la aceptó. Una vez se empezó a aceptar y se vio que era un buen alimento, uno de los limitantes es que el que forme tubérculos depende de la longitud del día. Y eso, cuando se intentó cultivar en países ya más al norte de Europa, en que los días cortos coinciden con climas más fríos, o sea, con la llegada del invierno, eso limitó básicamente su cultivo. Y no fue hasta que se consiguieron seleccionar variedades más independientes de la longitud del día, en que no se consiguió distribuir a todo el mundo. Nosotros hemos visto que el control por la longitud del día está relacionado con el control por temperatura. Con las condiciones del cambio climático, cada vez las temperaturas son más altas, ligeramente, y eso afecta la producción en tubérculos mucho. O sea, se ha visto o se calcula que en los próximos 10 años bajará más de un 30% en todo el mundo. Lo que estamos haciendo es entender por qué son tan sensibles a temperatura y ver si podemos evitar ese carácter. El trabajo que estamos realizando es expandir el área de cultivo de patata a climas más cálidos. Actualmente un problema grave para este cultivo es, en India y en África, hace demasiado calor para que se produzcan tubérculos. O sea, si fuéramos capaces de generar plantas más tolerantes, se podrían crecer en países como los que he mencionado. La investigación es esencial para entender cómo se comportan las plantas en condiciones climáticas cambiantes. Gracias a los avances científicos, ahora somos capaces de desarrollar nuevas técnicas para introducir modificaciones genéticas en los genomas de las plantas, que permitirán desarrollar cultivos resistentes a enfermedades, a sequía o a temperaturas extremas. ¿Por qué es importante? Porque patata o yuca son especies, las especies que forman tubérculos, son especies que son capaces de rendir mucho por área cultivada. Y en ese aspecto son muy importantes para proveer suficiente alimento con el aumento paulatino de la población humana en la tierra. O sea, son especies muy relevantes. Gracias. 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 Gracias.